En este video voy a compartir contigo una estrategia nueva para que puedas ganar 2 dólares cada 10 segundos. Pero si eres nuevo a este canal, primero que todo te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Carlos y en este canal yo comparto contigo las últimas y mejores estrategias para que tú puedas ganar dinero por internet. Y si a ti te interesa poder hacer eso, asegúrate de apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera no te vas a perder de absolutamente nada. Y si te quedas hasta el final de este video, voy a compartir contigo un bonus. Un bonus que mis estudiantes están utilizando para ganar cientos y hasta miles de dólares por internet. Ahora vayamos a mi computador para que yo te explique a ti paso a paso como tú puedes ganar 2 dólares cada 10 segundos. En este video te voy a revelar los pasos exactos para que puedas ganar 2 dólares cada 10 segundos. En el primer paso te estaré revelando una aplicación nueva para que puedas ganar 2 dólares por cada 10 segundos. En el paso número 2 te estaré revelando una nueva plataforma para que puedas obtener tráfico ilimitado de manera gratuita. Y en el paso número 3 te estaré compartiendo contigo un bonus que mis estudiantes están utilizando para ganar cientos y hasta miles de dólares por internet. Pero antes de que entremos con el contenido de este tutorial, lo primero que tienes que hacer es que tienes que irte a YouTube. Y en YouTube vas a buscar por Carlos Espinosa. Y una vez que aterrices en este canal, si todavía no eres un suscriptor, lo primero que tienes que hacer es que tienes que apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. Porque en este canal yo comparto contigo las mejores estrategias que tú puedes encontrar en internet en español para que tú puedas ganar dinero por internet, para que tú puedas trabajar desde tu casa. Y si tú quieres realmente poder hacer eso, entonces si no eres un suscriptor, vete ahora mismo a YouTube, busca por Carlos Espinosa, aprieta el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. Ahora, antes de que te revele el nombre de esta aplicación, primero que todo te quiero dejar saber que esta aplicación es real y que esta aplicación ha pagado 500 millones de dólares, medio millón de dólares a la gente que está utilizando esta aplicación. También te quiero enseñar cómo esta aplicación trabaja. Ahora, la manera que esta aplicación trabaja es que esta aplicación lo que tienen que hacer las personas es que la tienen que descargar, tienen que buscar productos que tengan ofertas y esos productos una vez que esas personas los compren, esos productos les va a pagar cashback, dinero de regreso. Ahora, la manera en la cual yo te voy a enseñar en hacer esta estrategia, tú no tienes que comprar absolutamente nada, pero las personas que descargan esta aplicación, esta es la manera en la cual la mayoría de las personas ganan dinero, utilizan esta aplicación para comprar productos que ellos van a comprar de todas maneras y esta aplicación les paga dinero de regreso. Ahora, como te dije, esa no es la manera en la cual tú vas a ganar dinero. La razón por la cual tú no vas a ganar dinero de esta manera es porque con la estrategia que te voy a revelar, tú no tienes que comprar productos y esta estrategia funciona a nivel mundial porque te voy a enseñar exactamente cómo tú lo tienes que hacer. Ahora, el nombre de esta aplicación se llama Ibora, ibora.com y tú te puedes ir aquí, tú vives aquí el URL, es ibora.com y esta aplicación está disponible para teléfonos de Apple y para teléfonos Android. Entonces, cualquier persona puede, cualquier tipo de teléfono puede descargarla. Y como tú puedes ver, esta aplicación está trabajando con marcas como Walmart, como Staples, como Home Depot, como Ultra Beauty, Pesco, Coger, Expedia, GameStop. Esta aplicación trabaja con los mejores retailers a nivel mundial. Ahora, como tú te estarás preguntando, Carlos, ¿cómo yo voy a ganar dinero con esta aplicación? Porque esta aplicación suena magnífica, pero la verdad yo no quiero comprar nada para que me regrese dinero. No te preocupes, te voy a enseñar la estrategia para que tú puedas ganar 2 dólares cada 10 minutos. Y voy a ser rápido porque yo sé que muchas personas no quieren perder el tiempo con personas que hablan y hablan, quieren ir directamente al grano. Entonces, para que puedas ir directo al grano, primero que todo, antes de que te enseñe exactamente cómo hacerlo, esta aplicación está en inglés. Pero si tú no entiendes nada de inglés o si prefieres o entiendes algo de inglés, pero prefieres que todo sea en español, lo único que tienes que hacer para traducir esta website y para que puedas leer el contenido de esta website, si lo quieres hacer, es que te vas a ir aquí en el browser de Google Chrome y le vas a dar right click y aquí te va a aparecer la opción de Translate tu Español. Y como tú puedes ver, la tradujo inmediatamente. Aquí no hay excusas. Con esta estrategia que estoy revelándote, el idioma no es una barrera porque todo se puede traducir. Ahora, para que tú puedas ganar dinero con esta estrategia, lo primero que vas a hacer es que te vas a ir abajo de esta aplicación. Pero como tú ves aquí, ya hay muchos testimonios de personas ganando dinero, como esta persona, Natalie, Eric, Evita. Tú puedes leer aquí los testimonios y hay un montón de testimonios que tú puedes leer para que tú cuentas que esta aplicación es real y que realmente paga. Ahora, la manera que esta aplicación paga, esta aplicación paga a través de Paypal, a través de cuenta bancaria o a través de gift cards. Ahora, para que tú puedas ganar dinero con esta estrategia que estoy a punto de revelarte, lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí abajo y aquí abajo, donde dice trabaja con nosotros, vas a aplicar esto, vas a darle clic a esto, aquí dice afiliados, le das clic aquí donde dice afiliados y en esta página tú vas a poder leer más preguntas frecuentes. Como tú ves aquí, how do I get paid? y aquí te dice we pay directly by impact ratios y aquí esta es una manera de pago y ellos están pagando 2 dólares por cada usuario que tú refieras. Entonces, esta aplicación es magnífica. Si la quieres traducir al español, esta página, lo mismo, le das right click, translate to español. Entonces, como tú puedes ver, esta aplicación te paga por referir personas. Y como tú estarás preguntando, Carlos, ¿cómo puedo referir personas? Y referir personas significa personas que descarguen este app. Entonces, lo que vas a hacer, esta aplicación, como te dije, es muy fácil porque como tú puedes ver, solamente por personas que descarguen el app. Eso es mucho más fácil que tratar que hacer que una persona compre un producto. Lo único que tienes que hacer es que las personas las descargues. Entonces, lo que vas a hacer es que primero que todo tienes que aplicar para convertirte en afiliado. Aquí vas a apretar este botón donde dice obtener aplicación, lo apretas y una vez que te lleve a esta página, tú puedes ver que está disponible para teléfonos Apple, para teléfonos Android o si quieres puedes continuar también con la página. En este tutorial te voy a enseñar a hacerlo, cómo hacerlo solamente en la página. Pero si tienes esta aplicación, la puedes descargar. Voy a poner el enlace en la descripción y si lo quieres hacer a través del teléfono, entonces lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación. Está disponible para teléfonos Apple o para teléfonos Android. Pero para este tutorial lo voy a hacer directamente en la página. Apretas aquí donde dice no sense, continue to site. Y como tú puedes ver, como te dije al principio de este video, aquí te pagan a tu cuenta bancaria. También te dan un bonus de 20 dólares. Si le das clic, lo conviertes aquí al español y aquí como tú puedes ver, aquí pones tu número de teléfono, enviar y te van a mandar el enlace para que tú puedas descargar estos en la aplicación, la aplicación en el Apple o la aplicación en el Android. O vamos a ver o también puedes apretar aquí donde dice no gracias, continuar en el sitio y aquí vas a poder darle login a la aplicación. Ahora, yo te dije anteriormente que lo podías hacer en la computadora para convertirte en afiliado, pero parece que ahorita no está aceptando eso. Entonces lo vas a tener que hacer a través del teléfono. Solo pones tu número de teléfono aquí, apretas en, te van a mandar la aplicación, tú la descargas, busca el enlace de afiliados y ahí te va a aparecer el formulario para que lo completes. Ahora, una vez que tengas tu enlace de afiliados que ya hayas aplicado y te hayan aceptado, entonces tú tienes que llevar este enlace de afiliados y tienes que promoverlo. Y te estarás preguntando, Carlos, ¿cómo puedo promover esa aplicación? No te preocupes, no tienes que gastar dinero y no tienes que tener seguidores. Te voy a enseñar una website la cual tú puedes utilizar de manera gratuita para obtener tráfico, para obtener tráfico ilimitado. La website se llama esta, la plataforma se llama Tendry, Tendry, aquí tú ves tendry.com. Y en esta plataforma hay un montón de personas buscando ganar dinero de diferentes maneras. Tú ves personas buscando ganar dinero como Make Money Online, Pay Cervery, Affiliate Programs, Passive Income. Tú puedes promover tus enlaces de afiliados en esta plataforma que viene siendo un forum. Entonces aquí tú puedes apretar aquí donde dice Make Money y tú puedes ver un montón de topics. Ahora tú te estarás preguntando, Carlos, sí, eso es de manera grandiosa, pero yo no sé escribir en inglés. ¿Cómo puedo crear un mensaje en esta página para que las personas lo entiendan? Le den clic al enlace, se registren y yo pueda ganar dos dólares. Es muy sencillo. Hay una página aquí en Google que se llama Google Translate. Y aquí tú puedes escribir tu mensaje en español y Google Translate lo traduce al inglés. Entonces de esa manera no tienes que saber nada en inglés para poder escribir tus mensajes y publicarlos en Tendry. Lo puedes hacer completamente en español. Lo traduces a través del Google Translate y ya vienes y lo pegas aquí en Tendry. Ahora llegó el momento que yo te revele el bonus. El bonus que mis estudiantes están utilizando para ganar cientos y hasta miles de dólares por internet. Y lo que el bonus es, es que te quiero brindar la oportunidad de que te unas a mi reto. Se llama 30 días para el éxito. En mi reto yo literalmente te voy a dar de la mano y te voy a revelar todos mis secretos para que tú puedas crear tu primer o próximo negocio digital que sea exitoso en esta nueva economía. Un negocio que sea rentable y dudaero. Y si tú quieres poder construir un negocio así, esto es lo que tienes que hacer. Quiero que vayas ahora mismo a la parte de la descripción de este video. En la parte de la descripción voy a dejar un enlace. Quiero que le des clic al enlace. Va a ser el primer enlace. Una vez que le des clic en la siguiente página vas a poder tener la oportunidad de poderte unir a mi reto de 30 días para el éxito. Y si andas buscando por más maneras las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero por internet, al final de este video voy a dejar una lista de reproducciones. La lista de reproducciones contiene los mejores tutoriales con las mejores estrategias que tú puedes encontrar en internet para que tú puedas trabajar desde tu casa. Este es Carlos y te veré en el próximo video.